a su canal en donde lo difícil ahora es más fácil en el día de hoy podrás resolver esto un ejercicio muy sencillo que ha estado rodando en las redes sociales y en el día de hoy hemos decidido resolverlo veamos lo que hay que saber es que hay un orden de las operaciones por ejemplo ventas eso es simplemente un arreglo de letras como tipo botella como para memorizar rápido que lo que se refiere es lo primero que se va a hacer es resolver donde haya paréntesis luego exponentes se va a multiplicar o a dividir se va a sumar o se va a restar es como en ese orden que se hacen las operaciones por ejemplo si queremos resolver 6 dividido entre 2 por 1 más 2 lo que podríamos hacer sería siguiendo el orden sería sumar 1 más 2 y nos daría 3 si o no perfecto nos quedaría 6 entre multiplicar 2 por 3 si nosotros seguimos el orden y dividimos 6 entre 6 nos quedaría 3 y si 3 lo multiplicamos con 3 nos daría 9 y esa es la respuesta correcta pues no entonces probemos de otra manera siguiendo el orden entonces 1 más 2 son 3 y nos queda multiplicar 2 por 3 ahora en vez de ahorita dividir 6 entre 2 ahora vamos a multiplicar 2 por 3 y nos quedaría 6 y que hacemos pues 6 lo vamos a dividir entre 6 y nos queda 1 en la anterior nos dio 9 y esa no era la respuesta ahora nos dio 1 esa es la respuesta pues no que sucede que en estos ejercicios hay un error y que sucede que el error está en la escritura y es que en este ejercicio tenemos 6 dividido entre algo pero no nos están especificando quién es ese denominador así que cuando alguien te pregunte cuál es el resultado de este de este ejercicio tú lo que puedes responder es que este ejercicio está mal escrito y no tiene una respuesta correcta porque hay diversas notaciones para división así que ya sabes cuál es la respuesta espero que entendieras el vídeo y no te dejes engañar así que dale like, comenta y nos vemos en un próximo vídeo